Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Playgame y a una nueva entrega de Batalla de Rellanos, donde de nuevo vamos a enfrentar a dos personajes interpretados por el mismo actor o actriz, uno en Aquina y Quien Viva y otro en la que se avecina, y en este caso toca el turno a Guillermo Ortega. Vamos a enfrentar a Paco contra Joaquín, pero primero, como siempre, dentro intro. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Batalla de Rellanos! Desde ya puedes hacerte miembro de Playgame Premium y disfrutar de ese contenido. Tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Vamos a hablar del personaje de Paco, que estuvo un total de cinco temporadas en Aquina y Quien Viva, frente a las dos temporadas que estuvo Joaquín, en la que se avecina. En este caso el personaje de Paco, un amante del cine, un aspirante a director de cine, que tenía muchos problemas en el amor, sobre todo en las dos primeras temporadas, lo que más destacó en este caso es su virginidad, aunque finalmente acabó perdiéndola con el personaje de Alicia. A pesar de que siguió intentando encontrar el amor, al final lo encontró, al parecer, en el personaje de Lourdes, una relación que la verdad que fue muy chistosa para sus amigos, sobre todo por el tema de lo fea en un principio, que era el personaje de Lourdes, pero se acabó casando con ella e incluso divorciándose. Bueno, divorciándose, no llegamos a ver el divorcio, pero sí que se separó completamente de ella. Y comenzó una relación con Belén, que la verdad, pues hubo bastantes conflictos con el Consejo de Sabios y sobre todo con el personaje de Emilio. La verdad es que el personaje de Paco es un personaje secundario, pero un secundario, la verdad, con mucho carisma, un secundario que si no hubiese estado, se le habría echado en falta, sin duda. Y vamos a ver ahora la otra parte, el personaje de Joaquín, en este caso un empleado de la constructora, que hizo Mirador de Montepinar, también tiene problemas en el amor. La verdad que le hemos visto con tramas, la verdad, muy parecidas en algunas, en este caso con el personaje de Paco y con esa rivalidad y enfrentamiento con su hermano Sergio, con el que convive en esas dos temporadas, intentando también buscarse un otro tipo de hueco, sobre todo a partir de la segunda temporada en el entorno laboral, después de ser despedido de la constructora. Prueba a ser actor, prueba a ser representante, bueno, prueba a ser absolutamente de todo. Si me tuviese que quedar con uno de los dos personajes, yo creo que me quedaba con Paco, es un personaje que la verdad es mucho más carismático, muchísimo más dulce, es un personaje que verdaderamente como que se sentía en las tramas muchísimo más reales y el personaje de Joaquín yo lo veía un poco exagerado y un poco, no sé, que todo era como demasiado exagerado, lo digo en este caso. Entonces sí que es verdad que es un personaje que no me llegó a llamar mucho la atención, por lo que sin duda me quedaría con el personaje de Paco. Me gustaría saber con vosotros con cuál os quedaríais, con cuál de estos dos personajes, me lo podéis dejar como siempre justo debajo del vídeo directamente en los comentarios y también en la descripción de este vídeo tienes el enlace a todas nuestras redes sociales para que desde ya nos sigas y estés al tanto de todos los contenidos que subimos. Hasta aquí chicos esta entrega de Batalla de Rellanos, donde hemos enfrentado a dos personajes de Guillermo Ortega, Paco contra Joaquín. Espero que os haya gustado este vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, plegue y el próximo vídeo que salga, plegue. Chao chicos. Chau. 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 Chau.